Me tomó 9 años aprender esto, y te lo enseñaré en menos de 2 minutos. 1. Nadie va a venir a salvarte. Levántate y sé tu héroe. 2. Nunca obligues a nadie a elegirte. Aprenderás el arte de pasar tiempo a solas. 3. Domina tus emociones. Una mente tranquila puede manejar cualquier situación. 4. Para evitar decepciones, tienes que aceptar a las personas por lo que son, no por lo que tú quieres que sean. 5. Todos te mostrarán quiénes son, dales tiempo. 6. Estás en paz contigo mismo cuando te ocupas de tus propios asuntos. 7. Asegúrate de cuidarte bien, si te pasa algo, el mundo seguirá adelante. 8. A nadie le importa, trabaja duro para mejorar cada día. 9. Si no trabajas para construir tu propio sueño, alguien te contratará y te dará un propósito. 10. Libérate de los consejos de la sociedad, la mayoría no saben lo que hacen. 11. La vida no espera a que estés bien. Levántate cada día y sigue adelante. Ponga ciencia leído hasta aquí. Esto demuestra que formas parte del 0,01%, que realmente termina lo que empieza. Si quieres cambiar tu vida en serio, únete a nuestro movimiento y síguenos.